El Tribunal Supremo Electoral El Tribunal Supremo Electoral Los centros de votación no van a sufrir ningún cambio Y es por ello que seguimos trabajando de la misma manera con las juntas electorales Tanto departamental como municipal ¿El único requisito para que piden en esta segunda vuelta? Siempre el DPI y que aparezca en el padrón obviamente el ciudadano Para los T21, los chapines y el mundo Notijalapa.net